Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. ¡Ey, mi hermano Luis, el boricua de Miche! ¡Adelante, Luis! ¡Sabroso! Duany, por lo menos lo que yo pienso, el que tiene un millón de pesos en Santo Domingo, como yo sé que está la situación, hermano, con eso tú montas un negocio, con eso tú montas un negocio y echa para adelante, papá, de verdad. Claro, claro. De verdad, pero Duany, vámonos, vámonos con lo mío, con lo que te quiero hablar, porque yo soy puertorriqueño y me siento, me siento, pero que bien orgulloso, hermano, de que va a Boni, ¿eh? Sí, sí. El merengue no fue la salsa, ni el jazz, ni el reggaetón, no. O el merengue urbano. Sí. Y mira con quién le metió con Dayan, con Dayan el apechado. Yo escuché el hombre después de los gravís. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, hermano, este, muy bueno, pero Duany, también hay que decir una cosa, ahí hay un montón de gente dominicana que metieron la mano en ese álbum. Claro. No fueron boricos, hay un montón que, de verdad, hay que darle. Dayan el apechado metió mano en ese álbum de Bad Boni, que puso a temblar, puso a bailar a los anglosajones en esos Grammy. Los Grammy nunca, los Grammy nunca habían repercutido así, nunca en la vida. Hermano, ¿cuándo tú has visto a Taylor Swift bailando merengue, hermano? Nunca. ¿Tú lo has visto a ella otra vez? Nunca, yo he visto a Taylor Swift bailando merengue, papá. Y el mundo entero, y el mundo entero hablaba de ese opening, de esa apertura. El mundo entero, Luis. Así mismo es, así mismo es, Duany. Pero como quiera, hay gente mencionando del telefonito, como quiera, siguen mencionando la cosa del teléfono. Porque como quiera, tú sabes que hay gente mala, hay gente que siempre, pues, busca lo que busca. Tú es por el sonido, pero sí, la gente se quiere meter. Duany, te quería decir algo contra... Me siento engañado, oíste, papá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te sientes engañado, Luis? A mí me engañaron. Yo me creía la película esa del Top Popón y el Alofoque, te lo juro. Yo te lo dije. Yo juraba que eso era verdad. Yo te lo dije. Escucha, pero Duany, la cosa era bien seria, como yo lo había visto. Yo juraba que eso era algo serio. Mira, me engañaron, me engañaron, me engañaron. Oye, 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 como dice Franklin, a ti te engañaron, Luis, como a un niño chiquitico, sabroso, sabroso. Eso es la mera, Duany. Duany, espera, espera, antes de irme, porque yo sé que, o sea, antes de que, yo sé que el hombre está ahí, porque Mamola está ahí. Siempre hace charla. Yo quiero decirle a Mamola, yo, ey, yo quiero decirle a Mamola, Mamola, a un tipo allá, a un comunicador que le llaman presentador y todo eso, digo que usted es un payaso, ¿ok? Y da triste, da tristeza que una persona como Moisés Salsería, que usted es un payaso desde hace 20 años. Moisés Salsería le entró, Moisés se le entró a él y a Manolai, a los dos. Mire, lo que pasa es que Manolai es un freco, Manolai es un freco, porque Manolai está poniendo en duda, en tela de juicio, la sexualidad de Moisés Salsería, y eso es algo muy privado. Manolai es un freco que no tiene que ver si Moisés es o no es su vida privada. Yo creo que Manolai se está metiendo en un terreno, Luis, que no debe de meterse, al igual que Chanel Leguizamón y al igual que Mamola, criticando a Moisés, que lo único que ha hecho es crecer y tener éxito en este negocio. Dale. Mire, 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 hermano. A lo que usted está hablando de Moisés Salsería, yo leí, yo escuché, ya, yo leí, no leí, escuché la entrevista, hermano. Y ese chamaquito empezó, lo que había que hacer en cuatro años lo hizo en tres, metiendo manos, y ahí por ahí siguió, y le han dado oportunidad porque se las ha ganado. No, no, no. La gente lo sigue viendo. Mira, sobre él ser gay o no, eso es un problema de él. Eso no es problema de nadie, eso es problema de él. Eso son cosas personales, si Moisés es o no es. Él es medio aceitecito, pero el tipo es un profesional. Y aquí lo que está en tele de juicio es que tanto Chanel como Mamola como Manolai no pueden criticar si él es o no es, si es homosexual o no. Es su vida privada. Que busquen contenido con otra vaina, Luis. Así mismo es, pero Duany, tú tienes que ponerte a pensar también que todo el mundo quiere su view y su line. Tú me estás entendiendo, ¿verdad, papá? Ah, eso sí, eso sí, todo el mundo trabaja de lo bendito view. Nosotros también queremos los views y queremos los leyes, pero no así, de tú estás desacreditando a una persona, diciendo esto, diciendo aquello. De hecho, te tengo una tarea, necesito que vaya al Estatua de la Libertad y te bajes los pantalones allá, para ver si nos disparamos con el logo del programa en el aire, y eso lo vamos a pasar en vivo por aquí para que la gente se haga virar tu vaina. ¿Tú te atreves? Te juro que sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué no, caballo? ¿Y por qué no? ¿Cuál es el problema, hermano? Lo que tienes que enviar... Con eso bregamos, Donny. Tú sabes cómo yo brego contigo. A mí usted no tiene que enviarme la... Yo salgo con un anuncio. Adiós, pues... ¿Dónde está Luis? Luis está aquí con Duany. ¿Cómo entiendes? Yo no estoy allá, ni aquí, ni allá. Parate allá y bésate un policía en la boca. Y te manda a correr y grabamos eso. Eso no es tan mala la idea. Oye, oye, antes de irme, antes de irme. Eso de Watson, oye, eso de Watson, Brazoban, ¿cómo es? Ah, que él dice que Rochi no tiene cuarto para hacer un concierto en el Olímpico. Es la cosa. Mira, Watson, hermano, para esto no hay que tener cuarto. Para esto lo que hay que tener es patrocinio, patrocinadores, papá. Yo lo dije. Después que usted tenga eso, usted no necesita ni uno, porque hasta la comida se la dan de gratis, hermano. Así es, así es. Yo lo dije, yo lo dije. Que Watson está hablando de plumes burros, Luis. Ya, como siempre. Pues, Donnie, nos vemos, papá. Un saludo a todo el mundo, porque si Juan puede saludarle, pues me queda eso mucho. Un saludo a toda la familia de nosotros. Aquí está Luis, como siempre. Gracias, mi hermano Luis. Ahí estuvo Luis Silva desde Boston. Pero en verdad es Luis, el de Miches. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez. Para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gómez Álvarez. Si esta goma tiene siete meses que no se pincha, a ti no hay quien te entiende, hermano. ¡Que te saucases! ¡Adiós! ¡Pawale! ¡Suscríbete! Gracias.